Libre seremos Libre seremos Libre por el poder de su presencia Libre por el poder de su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Libre por el poder de su presencia Libre por el poder de su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Para adorarme Gozamos de esta libertad Si el Hijo es libertare, libres seremos 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 Libres por el poder de su presencia Libres por el poder de su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Libres Libres por el poder de su presencia Libres por el poder de su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Para adorarle Y el pueblo que es libre El pueblo que ha sido libre de la esclavitud Puede gritar Puede gritar Todo el pueblo gritó Libre Libre Todo el pueblo gritó Libre Todo el pueblo gritó Yo soy libre Y todo el pueblo gritó, todo el pueblo gritó, todo el pueblo gritó, yo soy libre A ver, una vez más, dígalo Y todo el pueblo gritó, yo soy libre ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? En ti Señor somos más que vencedores En tu libertad caminamos En tu libertad perseveramos Eres poderoso guerrero Oh majestoso Señor Eres poderoso en batalla Tú siempre ganarás Eres poderoso guerrero Oh majestoso Señor Dilo Eres poderoso en batalla Tú siempre ganarás Que se oiga desde los cielos ¿A quién no has decidido? Dios Eres digno de toda alabanza Hoy te proclamamos Señor Que se oiga desde los cielos ¿A quién no has decidido? Dios Eres digno de toda alabanza Hoy te proclamamos Señor Eres poderoso en batalla Eres poderoso guerrero Oh majestoso Señor Eres poderoso en batalla Tú siempre ganarás Que se oiga desde los cielos ¿A quién no has decidido? Dios Eres digno de toda alabanza Hoy te proclamamos Señor Hoy te proclamamos Señor Que se oiga desde los cielos ¿A quién no has decidido? Dios Es digno de toda alabanza Hoy te proclamamos Señor Hoy te proclamamos Señor Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es nuestro Señor Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es Él Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Y venimos a confesar El poder de su salvación Hoy venimos a celebrar Hoy venimos a celebrar Las victorias del Señor Hoy venimos a confesar El poder de su salvación Porque grande es Dios Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es nuestro Rey Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es Él Porque grande es Dios Y digno de alabar Fuerte y grande es Él Y el poder de su sangre me ha hecho libre Me ha hecho libre, me ha hecho libre Poderoso es Jesús Me ha hecho libre, me ha hecho libre Y el poder de su sangre me ha hecho libre Me ha hecho libre, me ha hecho libre Poderoso es Jesús Me ha hecho libre, me ha hecho libre El poder de su sangre Vamos iglesia a declarar Declara que eres libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre El poder de su sangre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Poderoso Vamos a decirlo todos Me ha hecho libre Me ha hecho libre El poder de su sangre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Poderoso Me ha hecho libre, me ha hecho libre, poderoso es Jesús. Poderoso es Jesús.